Se van. En el cuarto está Chulería, medio más atrás, última corre Misoli, pasaron los 800, sigue bajo fuego Dream B a la altura de los 700, tiene presión afuera de Gentle Catherine y adentro viene acercándose Crazy Cat Cousin, están ahora entrando en los 600 y Crazy Cat Cousin junto a la baranda interior, está pasando a dominar cuando vienen a los 500, finales despegan medio cuerpo para el segundo Dream B en pelea con Gentle Catherine que acelera fuerte y viene buscando la delantera cuando restan 400 para el final. Gentle Catherine está pasando al frente, entrando a la recta final, Gentle Catherine despega tres cuartos de cuerpo, Dream B en el segundo a uno y medio, se aleja Crazy Cat Cousin al tercero, a 200 metros para el final, Gentle Catherine despega tres cuerpos en los 150 y no puede perder. Para el segundo Dream B en los últimos 100 metros, Gentle Catherine sigue ampliando su ventaja en los 50, tiene seis, va a ganar por siete cuerpos al menos. Para el segundo termina Dream B, tercera Crazy Cat Cousin, cuarta Misoli y última en breve llegará a la meta Chulería. ¡Gracias!